Sueño, almohada y muchos ronquidos. Estos fueron los ingredientes para crear las dormilonas perfectas. Pero el profesor Zonámbulo agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula. La sustancia Z. Y así nacieron las chicas super dormilonas, que con sus ultrapoderes, Bostezo, Lagaña y Acorruque, dedican sus vidas a combatir las ganas de despertarse y las fuerzas del mal dormir. ¡Despiértense! Yo soy la mañana. Conmigo no puede nadie. ¿Cómo fue? ¿Qué? ¿No hacen nada? Pues recibo mi rayo de gallo madrugador. ¿Rayo de qué? Ok, ya no aguanto más. Dejen sacar mi arma secreta. Señores, despiértense ya, Fessal Morning Beat. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ay, no encuentro mi cepillo! ¡Vámonos, estamos tarde! ¡Meg! ¡Súper Meg! ¡Súper despierta! ¡Sí, señor! ¡Ay, no! ¡Deme en cinco minutos más! ¡No! 100.1 presenta a Zen y Leiva, Meg the Rockstar y Andrés Castillo en The Morning Beat Season 2, donde ninguna mañana es igual. ¡Hola, gente! ¡Señores! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Oh, no! ¡Es lunes! ¡Hoy es viernes! ¡Oh, sí! ¡No te pasa, no te pasa! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Hoy es un martes con el real sabor a lunes! ¡De verdad, qué trabajo me dio levantarme, señores! ¡Guau, guau, guau! ¡Es verdad! Yo estoy consciente de que es martes y vine feliz sabiendo que me faltan un par de días, mamá. Esa es la forma de pensar. Yo no, yo quisiera estar consciente de que hoy es lunes para que la semana me sorprenda más corta. ¡Ay, ya te voy viernes! ¡Ah, eso hace sentido! Yo prefiero pensar que hoy es lunes, sí, sí, sí. Mi jueves va a ser el viernes de ella. ¡Exacto! Es verdad, inteligente, inteligente. Lo truco, lo truco. ¡Sé mi ley, va! Bueno, señores, 25 de septiembre ya es casi octubre. No voy a decir diciembre para que no me acaben, pero ya casi es Halloween, ¿ok? Eso sí, eso sí, eso sí. Eso sí, es verdad. Y casi es el 2020 también. ¿Y qué más tenemos para hoy, chicos? Cuéntenos. Señores, como siempre, tenemos Cash Monies. El jackpot viene hoy. ¿No tenemos un numerito nuevo, o sí? No. No, no, no. Seguimos adivinando, ¿ok? El nuevo fue el viernes, perdón. El viernes. Tuve que estoy mal. El viernes. El viernes. Bueno, no se olviden llamar al 809-289-0100 para darnos un numerito y llevar un bonus, que casi estamos en cobro, ¿verdad? Esta semana. No, ok. Siempre. Andrés, siempre estamos en cobro. Señores, también hoy es el Día Mundial de One Hit Wonder. O sea, que a través del programa van a escuchar de vez en cuando una cancioncita que se pegó una sola vez ese artista. Este es el Día de Hoy Mundial. Te invitamos a descargar nuestro app en 100.1 FM y que se despierten con la buena onda y nuestro despertador. Si ustedes ven que hay una alarmita ahí en el app, ustedes la activan. Y a las 7 en punto está sonando con el programa favorito de todos los tiempos, The Morning Bit. Ok, y también, entonces, antes de irnos al Wake Up Song, que nos vamos a ir por la onda de One Hit Wonder, voy por última vez y pedí permiso, no me maten aquí en cabina, por última vez voy a tratar, que nunca la atrapo, a decirle a mi primita Isabel que tenga un buen día, te quiero mucho, ojalá y me estés oyendo finalmente. Isabel. Pórtate bien en el colegio, te quiero. Y vámonos con el Wake Up Song que viene a ustedes, gracias a Claro, porque en Claro estamos con ustedes, con Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. ¡Yay! Love it. Escuchas The Morning Bit. I used to think maybe you love me, now baby I'm sure. And I just can't wait till the day when you knock on my door. Now every time I go for the mailbox, I gotta hold myself down. Because I just can't wait till you ride, that you're coming around. Now I'm walking on sunshine, wow, I'm walking on sunshine, wow, I'm walking on sunshine, wow, And don't you feel good, hey, all right now, and don't you feel good, hey, yeah. I used to think maybe you love me, now I know that it's true. And I don't want to spend my whole life just to wait for you. And I don't want you back for the weekend, not back for a day, no, no, no. I said, baby, I just want you back, and I want you to stay, oh, yeah. I'm walking on sunshine, wow, I'm walking on sunshine, wow, I'm walking on sunshine, wow, And don't you feel good, hey, all right now, and don't you feel good, yeah. Oh, yeah, and don't you feel good. Walking on sunshine, yeah, yeah. I feel love, I feel love, I feel love, that's really real. I feel alive, I feel love, I feel love, that's really real. I'm on sunshine, baby, oh, oh, yeah, I'm on sunshine, baby, oh, I'm walking on sunshine, wow, I'm walking on sunshine, wow, I'm walking on sunshine, wow, And don't you feel good, hey, all right now, and don't you feel good. I feel, 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 I feel Escuchas The Morning League ¡Señores! Ahora empezamos con Fill in the Blanks, un segmento donde ustedes nos escriben todo lo que se les ocurre completando un hashtag u oración. A través de nuestras redes sociales le dimos la frase, lo más loco de este fin de semana largo fue, ¡ay qué peligro, qué peligro! ¡Qué chulo! Los fines de semana largos son perfectos para realizar esas salidas a lugares que siempre hemos querido. Para tener un respiro del trabajo y la rutina y para ser tan vagos como un oso perezoso en la selva amazónica. Aunque honestamente soy tan vaga que no verifique si ellos viven en la selva amazónica. Gracias. Pero no importa. A veces las cosas se salen de control, otras veces lo más loco que pasa durante el fin de semana es ver como el agua cae lentamente por la ventana. Pero basta de hablar de mi fin de semana, gracias. Veamos qué fue lo que nos respondieron en nuestras redes. Así es. Tenemos a Melodía Matos que dice, lo más loco de este fin de semana largo fue que solo me paré de la cama para bañarme y brush my teeth. Everything else I did from my bed, it is even eat. LOL. Ahí después hashtag about that lazy life. Ahí estoy contigo Melodía. En brush my teeth. A veces es necesario eso. Meg, mira quién escribe aquí. Isaac Ismael. Isaac. Isaac Ismael. Isaac. Y dice, lo más loco de este fin de semana largo fue comerme una caja y tres pedazos de pizza. O sea, una caja y pico. En una competencia. Pero ya llegaron a competencia los pizzeros. Lo malo es que todas las libras que he perdido del gym las recuperé en un solo día. Fantástico. Ay, ay, ay. Tenemos a Moisés Adonis que dice que lo mejor que le pasó en el fin de semana fue que me dejó la guagua del tour al que iba a ir. Bueno, o sea, no es lo mejor, es lo que es lo más loco. Lo más loco. Bueno, qué fuerte. Eso me pasó por estar acostándome tarde. Sigue. ¿Suele pasar? Moisés. Eso pasa. También tenemos a Miquel Jeara que nos dice lo más loco que pasó este fin de semana es que fue a la playa con su girl, Meslina Zan. Oh, Dios, me acababa poniendo. Meslina Zan. Es como Daniel Zan. Exactamente. Dice, oh, Dios mío. Dice Miquel que escapándonos y desconectándonos del mundo. Qué romántico. Ay. Lo más loco que le pasó a Meg fue leer esa oración. Dileisy Ureña dice, lo más loco de este fin de semana largo fue, ah, no se puede decir. Y un reguero de emoticons. Rated R. Ok. Rated R. Ya tú sabes. Aquí tenemos a Rosali que dice que lo más loco que le pasó este fin de semana largo fue, bueno, ella dice que fue de crucero, crucé por mi cuarto, por la cocina, por donde la vecina. ¿Say what? O sea, qué vergüenza. Después de crucero, yo qué apro. Sí, no, ella cruzó. Ok. Ah, ah, ah. Cruzó por su cuarto, por la cocina y por donde la vecina. Ah, ya. Oh, my God. Que fue su crucero. Qué creativa. Está creativa, por lo menos. Sí, sí, sí. Tenemos a Rafa Extreme C.O. Que dice, lo más loco que pasó este fin de semana fue ver la película de Hangover 3 otra vez y reírme de las loqueras. Love it. De Alan and Leslie Chow. Esa gente lo más. Me fascina. Sí. Ok, dice Diana Pozo Bautista que la cosa más loca de este fin de semana largo fue llegar un viernes a casa y no ducharme hasta el lunes a las 5 de la tarde. TMI. ¿Cuántos son esos? Lunes, sábado, domingo, lunes. Qué fú. Y el lunes cuentas. Tú mucha información. Qué bueno que no me encontré contigo. Sí, por favor. Tenemos a Chris Díaz Reyes que dice, lo más loco del fin de semana fue andar en boogies sin saber manejar. En esta vuelta hasta aprendí ya. Gracias a Dios, porque si no, fue un peligro. Depende del tour, porque hay tours que son tan controlados que la parte divertida del boogie como que se pierde, porque tú tienes que ir atrás en filita. Hay que hacerlo conmigo. Maggie Megs. Sí. Hasta aquí, fill in the blank. Así que, ¿qué está pasando? Bueno, señores, por ahí viene la primera oportunidad del día para participar con nosotros y posiblemente ganarse un iPad Mini, señores. Entonces, venimos con Tu Historia Me Suena, así que llamen al 809-289-0100 para participar. Y adivinen qué. Si están en los United States o están lejos de aquí, pueden llamar al 833-281-0100 también. Ven, ven. Recuerda seguirnos también en las redes sociales 101FM. Por ahí tenemos varios segmentos interactivos para que luego escuches, bueno, nosotros podamos realmente divertirnos con todo lo que tú has escrito, como fue fill in the blanks. Pero por ahí vienen muchos más, así que no te muevas. That's right. Alain, give me some music. Escuchas The Morning Beat de 100.1 ¡Gracias! 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 Realmente aprovechamos para denunciar a unos sapos impostores que están prometiendo convertirse en nosotros a cambio de besos! ¡Gracias! 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 Más detalles en la prensa y en nuestras redes, rica comunidad. Hola, soy Jorge y soy el que le tomo las fotos a mi novia. Instagram presenta los novios fotógrafos. Todas esas fotos que ves de novias felices en Instagram fueron tiradas por un tipo como yo. Hoy reconocemos a esos héroes anónimos que casi nunca salen en los posteos. Es un trabajo exigente. Hay que ser malabarista, buzo, alpinista, pero lo más importante, te debe gustar el piso. Detrás de cada novia en la playa o en bicicleta en su story, hay un novio encaramándose de algún lado para que esa foto quede bien. No, hombre, no. Eso no es nada. Yo tengo que operarme como tres discos en la columna, pero ¿tú viste cómo quedó esa foto en las montañas redondas? Así son ellos de humildes y entregados, los novios fotógrafos de Instagram. Tú ves a mano que ya está agarrando en la laguna Dudú. Esos tres dejitos que se ven ahí son míos. ¡Qué orgullo! ¡Larga vida a los novios de Instagram! Sin ustedes, ese timeline no sería igual. Ya no salimos juntos a pasear, salimos a tirarle fotos. Yo llevo los cambios de ropa, las extensiones, los cepillos, todo. Y ella es buena conmigo, de verdad. Ahora me van a pagar un cursito de maquillaje el mes que viene. ¡Arriba todos esos novios que lo han dejado todo para ser los fotógrafos de sus novias! Disculpen, ya tengo que irme. Vamos a la zona colonial a otra sesión. Novios fotógrafos de Instagram. El mundo les debe demasiado. Gracias por todo. ¡Suscríbete al canal! 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 899-289-0100 para que jueguen con nosotros en tu historia me suena un segmento donde intentamos adivinar la respuesta utilizando algunos sonidos o canciones como pistas y lo haremos con diferentes categorías como películas música soundtrack y artistas llamen esta vez van a intentar de adivinar de qué película salen estas canciones le vamos a poner la canción lo vamos a hacer súper fácil y solo nos tienen que decir la película así de simple ok pero es una versión nueva no una versión cita nueva que chulo sí variada variada así que vamos a tomar la primera llamada al 809-289-0100 si aciertas sencillamente entras en la tómbola para ganarte un ipad mini 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 no es tan mini un ipad se va a ganar un ipad está muy para las canciones de las películas estábamos escuchando aquí antes de entrar al segmento y me rememoraron se dice así me rememoraron me reme ok me acordé de esas películas tan áperas tenemos parece un problema con el teléfono yo creo ay no me digas ok escríbanos en nuestro chat en la 100.1 fm vamos a reconectarlo confirmar si no está entrando pero mira en lo que esperamos en lo que esperamos ponme la número 3 que yo la puedo adivinar esa oye oye Ricardo tuviste la tercera cuál era por cierto recuerden que tenemos el chat y yo también me acabo de acordar por eso quiero saludar a Yamari que está activa en el chat que dice hoy es lunes sí hoy es lunes esa es la actitud quien dijo eso Yamari también saluda por supuesto Isaac que dice buenos días y feliz inicio de la semana corta a todos me encanta me encanta y Nairobi acaba de saludar dice hello hello Nairobi me gustaría saber si alguno de ustedes ha llamado a cabina que estoy segura que sí porque llama siempre llama y los demás porque no está entrando aquí technical difficulties 1 2 3 1 2 3 que estará pasando 1 2 3 y chinísa como eso es gracias a Industrias Charlie que siempre hace de las suyas ella tenía tiempo como que no ha sido una cosa de esta espérate Industrias Charlie es una ella sí ah una industria y la ruleta ahora amo el puente oye estamos dead mi teléfono funciona señores las líneas están un poco dead de este lado en lo que resolvemos eso no es nada nos vámonos con musiquita y cuando regresemos entonces venimos con el día mundial en lo que resolvemos este asunto de la línea telefónica porque sabemos que ustedes quieren participar y nosotros queremos escucharlos a ustedes exactamente alright bye good morning please ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 The Meg, un gigantesco tiburón prehistórico se vuelve vegetariano después de un viaje espiritual. Diarios de una popi, una película bien fina y llena de tenis blancos. ¡Ayuda, mi mamá es una loba! El ataque de las espinillas vivientes, una película para niños. Fast and the Furious 34, las banquicias nunca mueren. Y por último, el año que salí de la pobreza, una película de fantasía. Recuerda aprovechar el 2x1 todos los miércoles y nuestro especial de palomitas cada viernes. Más honestos, más protección del medio ambiente, más innovación, más empresas, más hogares, más seguridad en nuestras operaciones. Propagaz. Por algo, vendemos más. Antes, pensaba que mi realidad era lo que me tocaba vivir. Ahora, gracias al Internet de Claro, tengo un sinfín de oportunidades de crecer, superarme, de cambiar mi vida. Con Internet de Claro, podemos superarnos. Disfruta la mejor conexión con cobertura nacional desde 750 pesos mensuales o prepago desde 50 pesos por un día. En Claro, estamos para ti. Hola, soy Jorge y soy el que le tomo las fotos a mi novia. Instagram presenta los novios fotógrafos. Todas esas fotos que ves de novias felices en Instagram. Fueron tiradas por un tipo como yo. Hoy reconocemos a esos héroes anónimos que casi nunca salen en los posteos. Es un trabajo exigente. Hay que ser malabarista, buzo, alpinista. Pero lo más importante, te debe gustar el piso. Detrás de cada novia en la playa o en bicicleta en su story, hay un novio encaramándose de algún lado para que esa foto quede bien. No, hombre, no. Eso no es nada. Yo tengo que operarme como tres discos en la columna. ¿Pero tú viste cómo quedó esa foto en las montañas redondas? Así son ellos, de humildes y entregados, los novios fotógrafos de Instagram. Tú ves a mano que ya está agarrando en la laguna Dudú. Esos tres dejitos que se ven ahí son míos. ¡Qué orgullo! ¡Larga vida a los novios de Instagram! Sin ustedes, ese timeline no sería igual. Ya no salimos juntos a pasear. Salimos a tirarle fotos. Yo llevo los cambios de ropa, las extensiones, los cepillos, todo. Y ella es buena conmigo, de verdad. Ahora me van a pagar un cursito de maquillaje el mes que viene. ¡Arriba a todos esos novios que lo han dejado todo para ser los fotógrafos de sus novias! Disculpen, ya tengo que irme. Vamos a la zona colonial a otra sesión. ¡Novios fotógrafos de Instagram! ¡El mundo les debe demasiado! ¡Gracias por todo! ¡Gracias por ver el video! 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 Es que yo creo que se va a caer Ese edificio que está ahí de repente O sea, es algo así No tan exagerado, pero es algo así Entonces, ese sexto sentido No, pero es que ha pasado tantas veces, Zeny Yo no sé si eso es sexto sentido O eso es simplemente una persona que Tiene premoniciones, no sé Pero eso para mí sería su sexto sentido Porque el niño que bebo es gente muerta En The Sixth Sense Literalmente el sexto sentido O sea, ese muchacho tiene Olfato Visual y puede ver gente muerta Ese es su sexto sentido El sexto sentido de esta persona es Precognitive O sea, miren lo que dice aquí, sexto sentido Esto es como educacional hoy también La definición, vamos a decir oficial Es una habilidad especial o intuición Que tiene una persona para percibir Realidades que pasan inadvertidas A otros y que la capacita Para ser determinada Que pasa una actividad o un asunto Pero que pasan, no que pasarán Es lo que digo, o sea No, sin aviso previo Sin aviso previo ¿Qué va a pasar? No, pero sin aviso previo Lo que quiero decir es Yo puedo percibir Si, un ejemplo Sí, que eso suele pasar mucho Con las madres Si Amira se está sintiendo mal O tuvo algún accidente Ni que Dios lo quiera O sea, es como que Lo sentí en ese momento Fue algo que pasó Yo no estoy Yo no estoy Y no O sea, sin previo aviso Nadie me avisó Yo creo Yo entiendo lo que tú quieres decir Pero para mí, en mi opinión Porque obviamente aquí no somos Sextosentidólogos Ajá Pero en mi opinión Es que tú sientes eso Está bien Ese es un sexto sentido Lo considero Pero es diferente al que yo estoy mencionando Es una precognición No, no, definitivamente es diferente Es que tú sientes algo Que tú no tienes prueba Nadie te lo dijo Y tú sabes que está pasando Esta persona no Esta persona te dice Ese vaso se va a caer Y no pasan dos minutos Que brah Y no Pero lo más chulo de esto, Zeni Lo más chulo de esto es Que es como el Oracle Tal vez esta persona lo causa Porque si yo no te digo A ti, cuidado Si te llevo el micrófono de encuentro, Zeni Y te volteas a preguntarme ¿El qué? Y te lo llevas ¿Entiendes? Tú puedes causarlo Pero esta persona no lo causa Esta persona lo siente Tú ves A mí me diera miedo Ay Dios A mí me fascinó Cuando yo me enteré de eso Ay no Me fascinó Porque también tú enteras De las cosas malas O sea Nadie quiere saber que algo Bueno Tal vez sí Pero si tú no puedes Si no hay forma de evitarlo Pues para qué Yo quiero enterarme De lo malo que va a pasar Pero esa es una cosa Que yo consideré Tal vez O sea Y ahí sí me estoy yendo lejito O sea Bear with me por dos segundos Yo consideré Que tal vez esta persona Lo está Diandre Diandre Hablando de What you want No me dirá That was forever wonder Ok 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 Cero café ya Para hacer Y el té también Además quítale el agua también Sigan Sigan Sorry Sorry No hay que Me voy a ir lejos Me voy a ir lejos Y podemos obviar lo que yo voy a decir Seguida adelante Pero Tú estás diciendo que es Tú prefieres no saber lo que va a pasar Porque tú no lo puedes evitar Y yo hasta llegué al punto de considerar Pero ya Ya iban parles de cervezas Pero yo llegué al punto de considerar No te lo digo relajando Pero yo todavía lo sigo pensando Que hay una posibilidad De que no es que Lo esté Resintiendo Es simplemente Que también lo esté causando Al pensarlo Con la energía Que uno tiene La energía de la atracción Esa parte a mí me gustó mucho Porque ya eso es un poder Ese otro Como Matilda Exactamente Como que tú puedes Con tu fuerza y tu energía Como mover cosas Yo creo en eso Yo siempre Yo creo en eso 100% Eso es seguro Ay, ay, ay Ese otro coffee break Jesús Santísimo Como se arman las cosas aquí Bueno Señores Bueno, para mí Bueno, quedamos en eso Yo creo que el sexto sentido Todos lo tienen Solo que se desarrolla Más alterados Algunos Sí, hay algunos Que son más sensibles que otros Y hay algunos Que se dedican a desarrollarlo Y otros se dedican a encerrarlo A ignorarlo A dejarlo salir por miedo A mí me fascina Yo dejo que fluya eso A través de mí Que fluya, sí No, además Yo creo que Dios O el higher power O en lo que sea que uno crea Te manda a ti Lo que tú estés preparado Para recibir Vamos a decir O sea, si tú tienes Un sexto sentido gigante Es porque Tú puedes manejarlo Yo creo que yo Mi sexto sentido es como Con la energía de las personas Esa es la parte Que la gente no puede tocar No puede ver Pero yo la siento Sí, sí Bueno, eso se trabaja Con el yoga Con todas esas cosas ¿No le ha pasado a ustedes Que entran como a un lugar Y de repente como un puff Como una bofetada De energía negativa O como good you Ustedes se quieren ir de ahí Sin saber quiénes son Los que están Ni nada A mí me ha pasado eso Bueno Lo que pasa es que yo tengo El mío muy puntual Lo que yo considero Entre comillas Mi sexto sentido Yo lo tengo muy presente Y no es eso Ok No, 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 no Lo que digo es que Yo entiendo lo que tú dices Y yo no tengo eso Entiende que tú tienes Yo no tengo eso que tú tienes ¿Y por dónde va Tu sexto sentido? El mío es más El poder de suggestion Para no decir manipulación Yo no sé si esto es un sexto sentido Jack, come back Jack Ok, vamos Hasta aquí el Coffee Break Que llevo a ustedes Gracias a Dolce Gusto Porque el café no es solo negro Ay, ay, ay And what's coming Por ahí viene Señores Bueno, el cachú de la mañana El cachú de la mañana Ok Para que estén enterados Pasaron muchas cosas Este fin de semana Hoy es martes O sea, yo sé Se me oye martes Sorry, sorry Ella quiere que sea luna Para que pase más rápido La semana Pero es martes O sea que pasaron muchas cosas O sea que no se muevan de ahí Para que se enteren de todo lo que pasó Y como no se pueden comunicar Con nosotros por vía telefónica Les invitamos a chatear con nosotros Chatear Estamos ativos en el chat En la 100.1 FM Santo Domingo Ahí nos puedes descargar En el App Store O en el Play Store Y puedes conversar Directamente con nosotros Y opinar Porque, Emma Si tú opinas sobre el sexto sentido Lo vamos a leer Eso sí, de una vez Vámonos con una pausa Musiquita Y volvemos Porque tus mañanas Ya no serán igual La Asociación Nacional De Príncipe Azul Esa zona prim Hace un llamado a la sociedad Ante la falta de princesas Preparadas buscando marido Es muy importante para nosotros Poder elegir novias O esposas Con aspiraciones en la vida No que se dedique A dormir 100 años Como si nada Queremos dejar claro Que no vamos a tolerar Tampoco que haya que regresar Una mujer a las 12 de la medianoche A su casa Dice que porque ya es muy tarde Lo sentimos A esa hora Es que comience el party Tampoco queremos involucrarnos Con mujeres Que vivan comiendo manzanas envenenadas La verdad Si les cae tan mal Tómense un antiácido o algo Nos están haciendo pasar Un mal rato La zona prim También quiere aclarar Que no le asegura a nadie Que vivirán felices por siempre Porque no controlamos eso Así que no se hagan Muchas ilusiones tampoco Si quieren vivir En nuestros castillos Y carruajes Tendrán que bajarle A las expectativas La vida no es Una película de Hollywood Finalmente Aprovechamos para denunciar A unos sapos Impostores Que están prometiendo Convertirse en nosotros A cambio de besos No nos hacemos responsables De los daños causados Un mensaje De la Asociación Nacional De Príncipe Azules A zona prim Juntos somos fabulosos Volvió Móntate con Lista Milk Más detalles en la prensa y en nuestras redes Rica comunidad Hola Soy Jorge Y soy el que le tomo las fotos A mi novia Instagram presenta Los novios fotógrafos Todas esas fotos que ves De novias felices en Instagram Fueron tiradas Por un tipo como yo Hoy reconocemos A esos héroes anónimos Que casi nunca salen En los posteos Es un trabajo exigente Una dudú Esos 3Ditos que se ven ahí Son míos Qué orgullo Larga vida A los novios de Instagram Sin ustedes Ese timeline No sería igual Ya no salimos juntos A pasear Salimos A tirarle fotos Yo llevo los cambios De ropa Las extensiones Los cepillos Todo Y ella es buena conmigo De verdad Ahora me van a pagar Un cursito de maquillaje El mes que viene Arriba Todos esos novios Que lo han dejado Todo para ser Los fotógrafos De sus novias Disculpen Ya tengo que irme Vamos a la zona colonial A otra sesión Novios fotógrafos De Instagram El mundo les debe demasiado Gracias por todo Nescafé del Che Gusto Presenta Nuevo Esenza de Moca Perdón Esenza de Moca Sí Pero con la S Un poco más corta Así Esenza de Moca Nuevo Esenza de Moca De Nescafé del Che Gusto El nuevo café de tus mañanas Un café negro e intenso Con toda la esencia De la cafetera Tradicional italiana Ahora Preparado en nuestras Modernas cafeteras Descubre Esenza de Moca De Nescafé del Che Gusto El café No es solo negro Es hora de despertarnos Nuevamente Con una canción One Hit Wonder Yes Ahí está El preview Esta es Who Let the Dogs Out De Baham Man Que llega Who did it Who let them out Who done it Who let the dogs out Porque claro Estamos para ti señores Vámonos con este Classic Song Manga Z ecosistema Who let the dogs out 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 Where the party was nice ¡Suscríbete al canal! 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 con los Timberwolves de Minnesota. Muy bien. Yo me voy con los Timberwolves de La Vega, por eso que tú quieras. Señor, esto es todo por The Morning Beat Catch-Up. Ya tienen de qué hablar para cuando tengas un silencio incómodo con el jefe esta tarde. Oye, una pregunta. ¿Y qué pasó con LeBron? Ay. ¿Eh? Él no era el más... To be determined. Hablamos de LeBron. Bueno, este Catch-Up llegó a ti gracias a Claro, porque en Claro estamos fuera a ti con las noticias del entretenimiento, pero de una forma diferente. Del What's Coming. Bueno, señores, antes del What's Coming, queremos informarles que aunque no tenemos teléfonos aquí en cabina, estamos rifando taquillas para el revolteado Burger Weekend y oigan cómo pueden ganársela en el día de hoy. ¿Cómo? ¿Cómo? Suban en sus redes sociales un mention a la 101FM que están en sintonía con nosotros y al final del programa vamos a darle vuelta la tómbola a todos los que lo hicieron y alguien se va a llevar dos taquillas. Así que llamen. Que no lo llamen. Vayan a las redes. Ok, ok. O sea, The Habits. Ok, ok. Chévere. Pues ya saben cómo participar. Vámonos para... Bueno, sí, ¿qué viene después? El Top 5. El Top 5. Ok, pero ahí viene el Top 5. El Top 5. De las cosas más raras de lo que va del año. Exacto. Ok, bueno, pues ya saben. Vamos a ver... No, no, yo creo que el Top 5 realmente es de otra cosa, pero vamos a ver. Ah, es verdad, es de otra cosa. Sí, sí, sí. De las apps más raras del 2018. Pero ahí va por ahí. Que yo dije. Todo es raro. Ok, nos vamos con musiquita y volvemos con más aquí en The Morning Beat. Oh, my God. Oh, my God. No, 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 no. Because I want you And I need you And I'm down for your way Little to know me Is really still the real me I swear you gotta feel me Before they try and kill me They gotta make some choices They running out of options Cause I've been going off And they don't know when it's stopping And when you get to top And I see that you been learning And when I take your shop When you spend it like you earned it And when you popped off On your ex He deserved it I thought you were the one From the jump That confirmed it Track money Benny Oh I buy you champagne, but you love some Henny Front of the block like you Jenny I know you special, girl, cause I know too many Risha, do you love me? Are you riding? Say you never, ever leave from beside me Cause I want you, and I need you And I'm down for you always JT, do you love me? Are you riding? Say you never, ever leave from beside me Cause I want you, and I need you And I'm down for you always Two bad bitches and we kissing in a rave Kissing, kissing in a rave, kissing, kissing in a rave I need that black card and a code to the safe Code to the safe, code, code to the safe I show them how the net work For the net, listen chill, what's your net, net, net work? Cause I want you, and I need you And I'm down for you always And I'm down for you always And I'm down for you all Down for you all Down for you always I got a new boy And I need a tray Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never, ever leave from beside me Cause I want you, and I need you And I'm down for you all HKB, do you love me? Are you riding? Say you never, ever leave from beside me Cause I want you And I'm skate, and smoke, and rap Now let me see you Rain that ass, rain that ass, rain that ass Back back, rain that ass, rain that ass Rain that ass, rain that ass I don't wanna say you n***a that she with Can't hear it Got a shawty, I'ma hit it, hit it like a cream man Now let me see you 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 Trap, trap, money, penny This shit got me in my face Gotta be real with it Yup Took it all, you're the genius You diggin' me Now let me see you En esta semana el Cine Charlie te invita a ver su increíble cartelera de grandes películas como Misión Imposible 7, El Regreso del Tapón The Meg, un gigantesco tiburón prehistórico se vuelve vegetariano después de un viaje espiritual Diarios de una popi, una película bien fina y llena de tenis blancos Ayuda, mi mamá es una loba El ataque de las espinillas vivientes, una película para niños Fast and the Furious 34, las banquicias nunca mueren Y por último, el año que salí de la pobreza, una película de fantasía Recuerda aprovechar el 2x1 todos los miércoles y nuestro especial de palomitas cada viernes Espérense, espérense, vamos a decidir Pa'l juego, pa'l cine o a bailar Pa'l juego, pa'l cine o a bailar Pa'l juego, pa'l cine o a bailar Vamos quedando en la casa mejor Con Claro tienes todo el entretenimiento Porque cuentas con Claro TV Que te ofrece una nueva plataforma ahora más interactiva Claro Video, donde puedes disfrutar los estrenos recién salidos del cine Y Claro Música, para escuchar las canciones de tus artistas favoritos Descarga las apps y transforma tu hogar en un completo centro de entretenimiento Claro, entretenimiento para todos Tu sala es donde cada historia tiene su lugar para celebrar Descansar, vivir y mucho más Y con Ikea creas ese espacio perfecto para guardar tus momentos Ikea, tus muebles en casa el mismo día Descansar, vivir y mucho más 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 Esto es Top 5, un segmento donde te damos 5 datos, consejos o cosas Y en este Top 5 te daremos los 5 apps más raros del 2018 Y este What Heets Wonder de Lou Vega que está sonando de fondo no tiene nada que ver con esto Ok, así que seguimos con el Top 5, ok, así que seguimos con el Top 5, así que seguimos con el Top 5, cada día se crean muchas aplicaciones novedosas, sabemos eso, verdad, algunas muy útiles, otras bastante raras y es nuestro deber mostrarte las raras, obviamente, porque son las más interesantes Of course, así que vamos a ver cuáles son las más interesantes, número 5, el primero de la lista en número 5 está la app llamada SMTH que significa send me to heaven, mándame hacia el cielo en español, es una aplicación que debes usar bajo tu propio riesgo, básicamente es un juego en el que arrojas el teléfono hacia arriba y este calcula la altura del lanzamiento Ay Dios mío Puede desafiar a sus amigos para ver quién obtiene la puntuación más alta, es decir, hasta que se rompa el teléfono Exacto O sea, el que se la busca Quien tiene mayor cantidad de teléfonos Sinceramente, si te aburres fácilmente en tu vida, este juego puede darte un sentido de aventura y sabor y peligro Número 4 Por otro lado tenemos la aplicación llamada Hold On Una aplicación World Una aplicación que te permite poner a prueba tu nivel de paciencia Interesting El juego es bastante simple, mantienes un cuadrado de color fijo con tu dedo y la aplicación inicia un temporizador que anota el tiempo Claro, ve cuánto tiempo puedes mantener pulsado el dedo en el cuadrado de aquel color, no sé cuál color Ponte a prueba y comparte tu tiempo con otros o pierde tu tiempo Y tu falta de oficio Ese está bueno como para lo millennial Sí, Andre Número 3 Sí, como un fidget En el tercer lugar tenemos Blow Puedes considerar esta aplicación como algo genial o algo totalmente sin sentido En cualquier caso, es una pequeña aplicación divertida para ver La aplicación básicamente utiliza frecuencias del sonido para expulsar aire de las altavoces de tu teléfono inteligente El aire es lo suficientemente fuerte como para apagar una vela, ya tú sabes Sin embargo, la aplicación podría no funcionar en algunos teléfonos, o sea que no es para que sea útil, pero vale la pena intentarlos aunque sea una vez ¡Ay, Dios mío! Está chulo Número 2 Definitivamente está raro En segundo lugar tenemos el app llamado I'm Rich Oh my God, como diría Trump I'm Rich O soy rico en español I'm really rich La aplicación cuesta alrededor de 400 dólares O sea, aplica a mí 400 dólares Y espérense, no hace nada, pero te permite sentirte rico al mirarla No, relax Para personas como nosotros, nos quita la alegría de nuestro corazón Say what? Pero hay gente que le gusta, o sea que descarguenla si pueden y tienen 400 ahí Libres Número 1 Y en primer lugar se encuentra la app más útil de este listado Y se llama Fake Conversation O conversaciones falsas Ok Como el nombre de la aplicación implica, Fake Conversation te permite recibir llamadas telefónicas falsas Lo cual es ideal para aquellas situaciones en las que necesitas una excusa para escapar de una situación Yo he necesitado eso Es ahora mismo que la voy a bajar De hecho, hay muchas aplicaciones que simularán una llamada entrante Pero lo que distingue a esta aplicación es que puede ayudarte a mantener una conversación convincente Porque reproduce un audio pregrabado Escuchas lo que se dice y lo repites Y luego escuchas el próximo audio y vuelves y lo repites Para quienes te rodean, suena como si fuera una llamada telefónica legítima Porque lo que dices tiene sentido Eso está pedísimo y lo voy a bajar ahora mismo, no mentiras Es muy ápero, me gustó así Muy ápero, sí Señores, eso fue todo por este Top 5 Eh, ok Dice, ya, hasta aquí llegamos Si quieres una app así, como una idea para una app, no necesitas tener realmente mucho Mucha Bueno, tienes que tener dinero si tú quieres el de I'm Rich Exacto Tienes que tener un chelito para ese Bueno, señores, eh, what's up Eh, lo que viene por ahí es algo especial y definitivamente muy nuevo Eh, aquí en cabina nos van a hacer a Zenny, Andrés y a Meg Un icebreaker y no nos han dicho qué preguntas no van a hacer O sea, que es como una trampa Oh my God Señores, espérate Yo tengo expenses, yo tengo que pagar renta y cosas, me van a botar de aquí No, 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 señores, yo creo que va a ser ligero, ¿verdad que sí? Oh my God, lo que hace Industria es Charlie Recuerden que pueden participar para ganarse entradas al Revolteado Burger Weekend Simplemente tienen que subir un story reportando su sintonía y taggeando, por supuesto, a 101FM Con esto, inmediatamente, entras en la tómbola porque a las 9, cuando finaliza el programa Vamos a rifar dos entradas a dos ganadores, o sea, dos para cada uno Wow Para el Revolteado Burger Weekend No solamente eso, escuchen bien Como, como no tenemos hoy línea telefónica, pues los que participen para ganarse estas entradas También entran inmediatamente en la tómbola para ganarse el iPad Mini a final de mes Una forma de que no dejes de ganar oportunidades para estar dentro de esta codiciada tómbola Corriendo, cojan para allá también, señores, antes de musiquita, quiero mandarle un happy birthday Muy especial a Dinora, que nos está escuchando Fiel seguidora, señores, fiel oyente de nosotros Ella estaba llevando a sus mellicitos al colegio Dinora, cumpleaños Sí Dinora, felicidades Happy, happy, happy birthday Te quiero mucho We love you, sister Happy birthday Bueno Bueno pues Venimos con The Icebreaker aquí en cabina I'm out Ay, Dios Escuchas The Morning Beat Get on up De 100.1 Oh, don't you dare look back Just keep your eyes on me I said, you're holding back She said, shut up and dance with me This woman is my destiny She said, ooh, ooh Shut up and dance with me We were victims of the night The chemical, the physical, the night Helped us through the pace and the fame Oh, we were born together Born together She took fire I don't know how it happened We took off what she said Oh, don't you dare look back Just keep your eyes on me I said, you're holding back She said, shut up and dance with me This woman is my destiny She said, ooh, ooh Shut up and dance with me A pathless dress and some heat of sleep My discontent to the end Teenage dreams I felt it in my chest I knew we were bound to be together Bound to be together She took fire I don't know how it happened We took off what she said Oh, don't you dare look back Just keep your eyes on me I said, you're holding back She said, shut up and dance with me This woman is my destiny She said, ooh, ooh Shut up and dance with me I'm talking I'm talking Because I'm going to be together 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 Oh, don't you dare look back Just keep your eyes on me I said, you're holding back She said, shut up and dance with me This woman is my destiny She said, ooh, ooh Shut up and dance Don't you dare look back Just keep your eyes on me I said, you're holding back She said, shut up and dance with me This woman is my destiny She said, ooh, ooh Shut up and dance with me Ooh, ooh Shut up and dance with me Ooh, ooh Shut up and dance with me All the hits 100.1 Ooh, baby, I love your way Every day Yeah, yeah Ooh, baby, I love your way Every day Shackles grow so long Before my eyes And they're moving Across the page Suddenly the day Turns into night Ooh, ooh Far away From the city From the city But no Oh, no Hesitate Cause your love Cause your love Just rode away Yeah, yeah, yeah Ooh, baby, I love your way Every day Yeah, yeah I wanna tell you I love your way Every day Yeah, yeah I wanna be with you night and day The moon appears to shine And light the sky With the hair Of some firefly I wonder how they have The fire to shine Shine, shine, shine But I can see them Under the pine But don't Oh, no, no Hesitate Lossy down As your love Just rode away Yeah, yeah, yeah Ooh, baby, I love your way Every day I wanna tell you I love your way Every day Yeah, yeah I wanna be with you night and day When, baby, oh, baby, please Every day Every day I wanna love you, love you I love you wherever You can be, please I can see the sunset In your eyes Browning rain And gloomy signs Clouds are stalking islands In the sun I wish I could buy one Out of season But don't Oh, no, no Hesitate La vida Cause your love Just rode away Just rode away Just rode away Ooh, baby, I love you way Every, every day I wanna tell you I love you way I wanna tell you I will love your way I wanna be with you night and day Every day Every day Every way Yeah, yeah Yeah, yeah Billy, I wanna tell you I love you That's just funny Ooh, baby, I love you baby Oh, I love you La Asociación Nacional de Príncipe Azul de Sazona Pring hace un llamado a la sociedad ante la falta de princesas preparadas buscando marido. Es muy importante para nosotros poder elegir novias o esposas con aspiraciones en la vida, no que se dedique a dormir 100 años como si nada. Queremos dejar claro que no vamos a tolerar tampoco que haya que regresar una mujer a las 12 de la medianoche a su casa, dizque, porque ya es muy tarde. Lo sentimos. A esa hora es que comience el party. Tampoco queremos involucrarnos con mujeres que vivan comiendo manzanas envenenadas. La verdad, si les cae tan mal, tómense un antiácido o algo. Nos la están haciendo pasar un mal rato. La Asociación Nacional de Príncipe Azul de Sazona Pring también quiere aclarar que no le asegura a nadie que vivirán felices por siempre, porque no controlamos eso. Así que no se hagan muchas ilusiones tampoco. Si quieren vivir en nuestros castillos y carruajes, tendrán que bajarle a las expectativas. La vida no es una película de Hollywood. Finalmente, aprovechamos para denunciar a unos sapos impostores que están prometiendo convertirse en nosotros a cambio de besos. No nos hacemos responsables de los daños causados. Un mensaje a la Asociación Nacional de Príncipe Azul de Sazona Pring. Juntos somos fabulosos. Antes, pensaba que mi realidad era lo que me tocaba vivir. Ahora, gracias al Internet de Claro, tengo un sinfín de oportunidades de crecer, superarme, de cambiar mi vida. Con Internet de Claro, podemos superarnos. Disfruta la mejor conexión con cobertura nacional desde 750 pesos mensuales o prepago desde 50 pesos por un día. En Claro, estamos para ti. Hola, soy Jorge y soy el que le tomo las fotos a mi novia. Instagram presenta los novios fotógrafos. Todas esas fotos que ves de novias felices en Instagram fueron tiradas por un tipo como yo. Hoy reconocemos a esos héroes anónimos que casi nunca salen en los posteos. Es un trabajo exigente. Hay que ser malabarista, buzo, alpinista. Pero lo más importante, te debe gustar el piso. Detrás de cada novia en la playa o en bicicleta en su story, hay un novio encaramándose de algún lado para que esa foto quede bien. No, hombre, no, eso no es nada. Yo tengo que operarme como tres discos en la columna, pero tú viste cómo quedó esa foto en la montaña redonda. Así son ellos de humildes y entregados, los novios fotógrafos de Instagram. Tuve esa mano que ya está agarrando en la laguna Dudú. Esos tres de hijitos que se ven ahí son míos. Qué orgullo. Larga vida a los novios de Instagram. Sin ustedes, ese timeline no sería igual. Ya no salimos juntos a pasear, salimos a tirarle fotos. Yo llevo los cambios de ropa, las extinciones, los cepillos, todo. Y ella es buena conmigo, de verdad. Ahora me van a pagar un cursito de maquillaje el mes que viene. Arriba a todos esos novios que lo han dejado todo para ser los fotógrafos de sus novias. Disculpen, ya tengo que irme. Vamos a la zona colonial a otra sesión. Novios fotógrafos de Instagram. El mundo les debe demasiado. Gracias por todo. Get up, get up. Don't hit snooze anymore. Porque tus mañanas ya no serán igual. Get up. The Morning Beat. Uépale. Yo estoy nerviosa. Sí, yo también. Estoy nerviosa. Para los que no saben, hemos estado exponiendo One Hit Wonders. Porque hoy hablamos mucho sobre eso. Es el Día Mundial de eso, ¿no? Exacto. One Hit Wonders. Así que sí. Uno de mis Día Mundiales favoritos. Aperísimo. Es como un TVT, pero un poco diferente. Aperísimo. Sigan disfrutando de esas musiquitas que le vamos a poner. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que va a pasar ahora? No quiero. Tenemos el Icebreaker. Nervous. Con un invitado especial. No, mentira. Son tres invitados especiales. Somos nosotros. Somos nosotros. Oh, my gosh. Muy especial. Nos van a conocer un poco mejor. Siempre me ha gustado mucho este segmento. Y me encanta poner en aprietos al invitado. Pero ahora tenemos una escuchada. Uy, a mí me gusta disparar para allá. No recibí los balazos. Exacto. Ya vamos a sentir lo que sienten ellos. Yo compré la pintura. Y para eso, nuestros queridos productores y dueños y jefes y todos del programa, Ara y Ricardo se van a encargar de tirándome esas balas. Fire away. Somos muy buenos, lo juramos. Tiffany, jefes. Amigos. Y Ricardo tiene una cara de niño. Bueno, mirenlo. Yo te veía una sonrisa malévola mientras escribías las preguntas. Exactamente. Ah, porque él la estaba escribiendo. No son las de siempre. Ella estaba escribiendo. No son las de siempre. Yo siempre tengo una sonrisa malévola cuando escribí. Porque yo tenía mi topping de pizza listo. Bueno, pues nada. Está muy lindo. Vamos a hacer, vamos a dar una pregunta y primero va a Meg, después Andrés y después Zeni, ya que... Ok, ok. Sobate. Entonces, arrancamos con la primera pregunta para ti, Meg, que fue lo último que enviaste por WhatsApp. Happy birthday, Dinora. Ok. Andrés. Buenos días, mi amor. Zeni. Necesito ayuda. A mí. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Ok. Porque si pudieras aprender el idioma de cualquier animal, cualquier animal, ¿cuál sería y por qué? Perro. Bueno, porque he tenido perro toda mi vida y me miran con una cara y yo, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? What you mean, boy? Girl. Las aves, para que me traigan información de lejos, de larga distancia. Oh, wow. Ok. Yo estoy con Meg y me gustan los perros. Es que si yo tengo a mi perrita, entonces me encantaría entenderla. Pero sobre todo que ella me entienda a mí. Es decir, que ella me entienda. Un lenguaje común ahí. Pero que te haga caso es otra cosa. Es cierto. Sí, porque yo estoy segura que ella me entiende. Ella te entiende. Ese es el problema. Pregúntame lo tres. ¿Qué es lo más raro que hay en tu cartera ahora mismo? Y dice producción baúl de carro para Andrés. Perdón, perdón. De nuevo. Porque no tienes cartera. O sea, como tú no tienes cartera, ¿qué es lo más raro que tienes en el baúl de tu carro? Y nosotros, ¿qué es lo más raro que tenemos en la cartera? Bueno, señores, yo tengo ahí de todo. A menos que tú andes con una cartera. No, yo nunca. Ok. Pero yo quiero comprar una. Yo tengo de todo, de todo. Pero lo más seguro, todos mis aceites. Que la gente se caiga como que, ¿qué es lo que tú haces con todos esos aceites? Yo tengo un aceite para cada cosa. Para energía, para tranquilizarme, de todo. Bueno, raro porque no lo tiene el resto. Para yo no me encuentro raro. Es un bar movible. De verdad. Tiene dos vasos de cristal y tiene un agarrador de botella. Especialmente de whisky. Y es verdad. Y es para el carro. Es para el baúl del carro. DIY. Bueno, wow. Tengo una foto de mi esposo. Y no suelo andar con fotos. Me encontraron una foto de mi esposo. Y un recibo. Y un recibo. Tengo un recibo, un comprobante de pago. Y tengo un fish eye para el celular que casi no uso. Bueno, eso es raro. Y tengo unas pastillas antialérgicas. Antialérgicas. You're pretty normal. You're pretty normal. Sí, bastante normal. A mí no me gusta mucho andar con cartera. O sea, que lo que tengo es porque lo necesito. No necesito. Si pudieras iniciar un culto de cualquier cosa. ¿Y qué sería? Yeah. Ay, Dios mío. Frozen moment. Eh, un culto. Un culto. O sea, un culto. Arranquen por ustedes. Ustedes tienen algo. Andre Izzum. ¿Cómo ha ido? Los seguidores. Los seguidores. Simple y llanamente. Yo haría un culto por la buena comida. Ah, bueno. Eso no es malo. Eso no es malo. Eso no es malo. Es un buen culto. Y yo por... Andrés. Ok. Coffee lovers. Qué sé yo. No se me ocurre más nada. Tú debes de empezar uno que se llama Coffees and Recoveries. Sí, sí, sí. Coffee Anonymous. Coffee Anonymous. Exactamente. Ok. ¿Dónde fue tu primer beso? Ay, un campo de golf. So romantic. That was quick. That was quick. Tú lo tienes en la punta de la lengua. Double meaning. Yo estaba hablando de eso los otros días con una amiga mía, por eso fue que me acordé. Digo, en realidad no. Ese fue el primer novio de un beso, dije que de verdad, a los 15 años. El primero fue de esos chiquiticos, dije que literalmente 10 añitos, jugando como que con carritos chocón y cosas. Bueno, pero fue en el campo de golf. Very romantic. Ok. Salí corriendo como una loca. Mi primer beso fue... No te acuerdas, porque tú tenías como 3 años, seguro. Sí. No, yo tenía 8 años. Pero beso así, dije beso. ¿Tipo? Dije ñao. Ñao. Bueno, mi primer beso así, ñao, fue en un crucero con una chica que me llevaba 7 años. Yo tenía 13. ¡Oh! ¡Wow! 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 O sea, ganaste. Ganaste. Bueno, pero realmente fue muy malo, porque el tipo después me... o sea, él como que me ignoró, dije, yo no te conozco. ¡Wow! Sí, sí, sí. Lo hubiera tirado en la fogata. Y entonces, mi segundo primer beso fue en la escalera de mi casa, donde yo vivía. Oh, yeah. That's cuter. Y ese fue realmente el que yo considero como el más importante. Ok. Y para wrap this up. Oh, God. ¿Qué película súper famosa tú crees que está overrated? Que tú entiendes que a todo el mundo le encanta y tú entiendes que... No, no. Shitty. Es que se malen. Es serio. Es que se malen estos juegos. Gracias. Espérate, espérate. Overrated movie. Es que, ok. I can say mine. Yo puedo decir la mía. La mía y Forest Gump. ¡Wow! Ya lo hemos hablado. Sí, yo sé que lo hemos hablado. Este no es el momento. Es que es una cuestión de gusto. No, no. Sí, 100%. Avatar. Avatar es Pocahontas con gente azule. Yo estoy claro. I'm sorry. Y no tiene que ser la película más taquillera del mundo. Yo ni siquiera la he visto. Perdón. ¿Eso es? Pocahontas. Es que no suelo ver las películas que la mayoría de la gente ve. O sea, es como que todo el mundo... Ok. No, es que... Y esa la vieron gente que no habían nacido todavía. Vieron esa también. Y como... O sea, ¿cuál no me mató? A mí no me gusta realmente ninguna de las películas de Harry Potter. Lo siento. ¡Oh! Dios mío. I know, I know. Yo no quería largar una cosa porque estaban... Se fue. Se fue el salido. Pero yo no digo que sea una película mala o que sean películas malas, sino que no me gustan. A mí no me gustan. Ah, ok. Eso es diferente. Mira, esta peli reciente de que La La Land, yo la vi y como que no me llenó... Yo no voy a ver eso. Yo no voy a ver eso. Ni que me paguen el ticket. A mí La La Land no fue tampoco que me llenó. No. Pero no tu mamá. Lo que pasa es que yo creo que pega más para la gente que... Para los que son actores que entienden esa frustración y todo eso. Quizás podemos como... Fue la actuación que como que no me convenció, no sé. Bueno, o sea, ya se llevó el Oscar. Es lo que te digo. Overrated. Hello. Hello, PayPal. We saw the strings. La película mía es... O sea, the moon landing. Ok. Correct, correct. La película mía es Meryl Streep. ¿Qué? Ella en general. Ella es una película. Pero overrated, overrated now. Porque cuando ella empezó, ella se lo merecía. No, pero vela, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Ella está overrated. Que ella estornuda y le dan 20 óscares. Sí, sí. O sea, yo estoy de acuerdo. Penny. 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 Señores, estaba chulo este Icebreaker con los otros. Aperísimo. Me gustó, me gustó, me gustó. Sorry, se me frisé. No se muevan de ahí. Porque cuando regresemos, tenemos el Weird News. Weird News. Con las cosas del mundo del tratamiento, pero de una forma diferente. Y señores, le quedan 10 minutitos para participar. Y ganarse taquillas para el revolteado Burger Weekend. Así que cojan huyendo para las redes sociales. That's right. Suban una foto en sintonía con nosotros. Taggeen a la 101 FM. Y automáticamente entran en la tómbala. O sea que 10 minutes, 10 minutos. Y ganan también un pase directo a la tómbala del iPad Mini. Directo en vivo. Directamente. Un pase directo. Un pase directo. Un VIP test. Very nice. No se muevan, venimos con más. グミ. f boo f guay f sue things f ¡Gracias por ver! 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 Ay, es que este tío, que este tío, estamos lo...